Bienvenidos, nuevamente a este espacio Hablemos de Ciencias. La dinámica de la investigación está permeando fuertemente en el proceso curricular. Hoy llega a nuestro programa de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales. Nos acompaña nuestra profesora investigadora Ángela María Pinzor Galindo. Profesora investigadora que está fortaleciendo el proceso en ciencias naturales. Ángela, bienvenida a este espacio. Es un placer contar con usted en el día de hoy para poder demostrar la importancia de la investigación en las ciencias naturales. Sí, así es. La investigación se concibe como un proceso dinámico en cualquier área del conocimiento. Hoy, específicamente en el área de ciencias naturales, busca que los estudiantes desarrollen procesos de observación, de análisis de información y principalmente el desarrollo del pensamiento científico. Desde la licenciatura de ciencias naturales se está buscando formar personas con pensamiento crítico, personas que analicen su realidad y personas que también puedan ofrecer solución a las diferentes dinámicas y problemáticas que están presentes desde el contexto natural, desde el contexto social y, en fin, situaciones que impactan y también transforman nuestro diario de vivir. Interesantísimo. Verá cómo, en uno de los programas de licenciatura de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, Centro Regional Bucaramanga, estamos fortaleciendo el proceso investigativo en un área hermosísima, como son las ciencias naturales. Un espacio que permite hacer investigación in situ, investigación situada con la comunidad, con todo el contexto del ambiente para encontrar soluciones oportunas a un entorno que día a día presenta grandes retos en la investigación. Ángela, haz una invitación formal a toda la comunidad de Minuto para que sean parte del proceso investigativo de esta hermosa carrera, de este hermoso programa. Sí, claro, en este programa, hace poco iniciamos con el Seminario de Investigación Sinarsis, del cual es jefe el docente Vicente Portilla, y pues muy cordialmente hacemos la invitación a los estudiantes desde que se encuentran en el cursando segundo trimestre en adelante en la licenciatura de Ciencias Naturales, para que nos acompañen y se vinculen a este grupo en el cual se desarrollarán las competencias investigativas necesarias para cambiar y transformar nuestra realidad. Muchísimas gracias, Ángela. Que no sea la última vez que nos acompañas en este espacio Hablemos de Ciencias. Muchas gracias.